Música Muy buenas tardes queridos televidentes y seguidores de este programa Salud y Vida en Risaralda Como siempre con el mayor amor, con el mayor compromiso con todos nuestros queridos seguidores y con la población colombiana en general y mundial porque estoy dispuesto y sigo invitando al mundo científico y al mundo paciente para que provemos resultados en cualquier área de la salud que estime inconveniente Hoy volvemos a tocar el tema de la diabetes Estos días hemos tenido unos resultados, pues, o sea, en la medida que la gente se dispone de que entiende el mensaje y acepta hacer un seguimiento en diabetes le podemos mostrar resultados Yo he dicho, y lo digo aquí cuando vengo a dar las charlas lo he dicho en mis columnas que escribo todos los domingos en el diario de Lotún Y lo digo en estos programas Un diabético necesita cambiar la osmolaridad de la sangre Necesita desacidificarla Necesita facilitar la sacada del azúcar del sistema circulatorio para llevarlo al sistema intracelular, a convertirlo en energía y evitar tantos daños, tantos daños como genera la diabetes Quedarse sin riñones, quedarse ciegos, propiciar un infarto Y obviamente, en muchas ocasiones, irse de amputación de miembros inferiores La semana pasada, la semana antepasada Como yo invito aquí a la gente que viene con diabetes y trae el glucómetro Tuve la oportunidad de mostrarle a un paciente de Armenia Que quizá me está viendo en el programa Don Manuel Antonio Llanos Diabetes hace 10 años Ya complicaciones del corazón como consecuencia de la diabetes Y obviamente me contaba que hacía 8 días Se le había venido la sangre por boca y nariz Afortunadamente eso sucedió Ese sangrado, porque si no hubiera tenido un infarto Se midió el azúcar a las 8 de la mañana 243 miligramos Le recomendé hacer la ingesta de 4 vasos de esta agua O sea, 2 botellas, media botella Cada 5 o 6 minutos Le hicimos 3 mediciones La primera bajó a 2,24 La segunda a 2,19 Y la tercera, después de un buen rato A 176 Lo acabo de publicar en una columna ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente No dé lugar a quedarse Esperando las consecuencias funestas Que genera la diabetes Yo le puedo probar y lo he entrado a clínicas Lo he probado en muchos pacientes Y los resultados son óptimos Por eso, en dos ocasiones El año antepasado y el pasado Y seguramente este año lo vuelvo a hacer Cuando voy al Comité Técnico a Europa De volver a llevar agua suficiente Para hacer mediciones con pacientes Si es que los tienen a la mano Yo no emito ningún concepto No comento en absoluto Si no tengo previo el soporte Porque para engañar a la gente La gente está suficientemente engañada Saturada de publicidades Engañosas y de daños en su salud Por eso me dispongo a estudiar cada día más Y a entregarles la información Porque si yo me quedo con ella No va a rendir frutos Con mucho cariño Con mucho amor Y si tienen con quien hacer seguimiento En cualquier área de la salud Cuenten conmigo que estoy dispuesto